Muy bienvenidos a todos y todas a este evento organizado entre la Plataforma Sueca por Colombia y la Red Sueca de Justicia Transicional, ambas coordinadas por el Fondo Sueco para Derechos Humanos. El semanal de hoy es un conversatorio con Olga Silva, una ex-abogada y defensora de derechos humanos y directora de la Organización de la Sociedad Civil Colombiana Humanidad Vigente. El conversatorio está dividido en dos bloques. La primera trata de trabajo de humanidad en la gente, la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia y el segundo bloque es para abordar la temática de la justicia transicional en el caso de Colombia. Gracias. Welcome everybody to this event which is co-organized between the Swedish Platform for Colombia and the Swedish Network of Transitional Justice, both coordinated by the Human Rights Foundation, the Swedish Human Rights Foundation. And the talk today is going to be with Olga Silva, which is a lawyer and a human rights defender and the director of the organization of the Colombian civil society called Humanidad Vigente, Current Humanity. This talk will be divided in two parts. The first one about the work of Humanidad Vigente and the second and the situation of human rights defenders in Colombia. The second one we are going to make an approach of the transitional justice in the Colombian case. Como introducción a la primera parte, quisiera hacerles conscientes y hacer un poco de promoción a la campaña Paz y Vida, que es una iniciativa de la Plataforma Sueca por Colombia en cooperación con ONGs europeas y dirigida hacia el público de Europa. La campaña busca acompañar y hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz y llamar la atención a la situación especial de libres y lideresas y defensoras y defensoras de derechos humanos, así como el aumento y la gravedad del impacto de otros grupos armados en Colombia. Como introducción a la primera parte, quisiera que te consciente de la campaña Paz y Vida, y promover esa campaña, que es una iniciativa de la Plataforma Sueca por Colombia en cooperación con otros europeos negocios, y a la audiencia europea. La campaña busca acompañar la implementación de los acuerdos de paz, y elevar la atención a la situación de los socios líderes, los derechos humanos, y situaciones como el aumento de números y la importancia de los impactos de otros grupos. En el final de los dos bloques, también habrá un espacio para preguntas del público. Y en el final, podríamos tener algunas preguntas por el público. Entonces, Olga, entramos en la primera parte, que es sobre el trabajo de humanidad vigente, y la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Olga, cuéntenos por favor un poco sobre el trabajo que realiza Humanidad Vigente, y también un poco sobre los retos de seguridad que en el momento se enfrentan los defensoras y defensores de derechos humanos, y cuáles son las últimas noticias en relación a cifras de asesinatos y ataques desde la firma de los acuerdos de paz. Por favor. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a todos. Gracias. Bueno, Olga, hubo querido compartir con nosotros algo sobre el trabajo que Humanidad Vigente está haciendo ahora mismo, y también hablar sobre algunos desafiantes de seguridad, riesgos de seguridad que los líderes sociales y defensores de derechos humanos están enfrentando ahora mismo, And I would like you also to share some of the latest news in relation of numbers and attacks. Olga. Thank you all. I would like to thank you all for making this possible, especially the Swedish Platform for Colombia, Peace Bruges International, who has made it possible for us to be here in Europe, and the Swedish Network of Precisional Justice, and, most of all, all of you in the audience that are making this possible. Como lo han manifestado, Federri, soy abogada defensora de derechos humanos y hago parte de Humanidad Vigente, que es una organización no gubernamental de defensa de derechos humanos. Hemos tenido años de experiencia y trayectoria en el trabajo de la defensa y promoción de los derechos humanos. Hemos promovido la defensa de los derechos de la lucha contra la impunidad, destacando también el énfasis de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y las mujeres, y la defensa del territorio, que son como nuestros principales ejes de trabajo. Y hemos venido acompañando y fortaleciendo a las comunidades y organizaciones en territorios donde justamente el conflicto armado ha sido muy agudo y ha dejado unos efectos e impactos importantes y desproporcionados en la vida de estas comunidades, especialmente de mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Bueno, as you already heard, I'm a human rights lawyer, and I'm part of the Humanidad Vigente, a human rights NGO, founded in 1996. On these 21 years that we have been working, we have been promoting human rights and worked against impunity in the defense of, especially emphasizing the rights of children and women, defending land and territorial rights, and in territories where we have seen a hard impact and disproportionate impact on the lives of the people, especially teens, girls, children and women. En ese sentido, nuestro trabajo se ha enfocado a hacer representación judicial de víctimas de violaciones de derechos humanos ante instancias judiciales nacionales e internacionales, tratando de avanzar en un enfoque de defensa de derechos humanos, que es lo que llamamos litigio estratégico, que va más allá de ir a las instancias judiciales en tanto que se complementa con varias estrategias, algunas de ellas son la comunicación para la incidencia, la educación popular en aras de promover el fortalecimiento, o mejor, la organización de las víctimas, el apropiamiento de sus derechos como herramientas también, el conocimiento sobre la normatividad que hay para la exigencia de sus derechos y también el acompañamiento psicosocial necesario cuando se trata de víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y hemos trabajado también a partir de una estrategia que denominamos trabajo coordinado en articulación, esto es que trabajamos de la mano de las organizaciones locales, en los territorios, y hacemos parte de plataformas o redes de derechos humanos como lo de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, de donde somos parte del Comité Operativo, hacemos parte de la plataforma por el protagonismo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y también hacemos parte del Fondo de Fortalecimiento y Protección, que ha tenido un gran apoyo justamente de la cooperación sueca. En este trabajo, hemos trabajado especialmente con judicial representación en diferentes instantes, pero también hemos trabajado con una estrategia que va a ir más allá del litigio y más allá de lo que va a ir más allá de la instancia en Colombia, que significa también acompañamiento, incidenciales, empoderamiento de organizaciones, y trabajando con el conocimiento de los derechos humanos, y psychosocial acompañamiento de las víctimas y de las comunidades. Lo que se llama la estrategia de articulación de los trabajos, que hacemos con las organizaciones locales y en diferentes plataformas, suchas a Colombia, Europe, and the U.S. platform. A platform for young people, and the last one that put them here alone. The Fund of Protection, which is supported by Jagdania, Sweden. Bueno, la pregunta va dirigida también a qué escenario nos toca trabajar, voy a hablar del contexto actual de Colombia. So this question has to do a lot with the context in Colombia, I'm going to approach that. El contexto actual en Colombia yo lo escribo en dos escenarios, un escenario de oportunidad y un escenario de adversidad. El escenario de oportunidad está referenciado a que, producto también del clamor de la sociedad civil por hallarle una solución negociada al conflicto armado, hoy tenemos un acuerdo de paz suscrito entre el gobierno colombiano y una de las guerrillas con más trayectoria y presencia en el territorio que es la guerrilla de las FARC, acuerdo suscrito el 24 de noviembre del 2016, conocido como acuerdo final. So about the contents, the current context, I used to talk about two scenarios or two scenes, the first one is a scene of opportunities and the second one is a scene of adversities. And the first one is a lot, it has to be a lot with the demands that the population has been doing for an outcome, a negociated outcome of this conflict, which concluded with a peace agreement that was signed the 24th of November last year. Este escenario de oportunidad también se complementa y para la sociedad civil es muy importante eso, con esa mesa de diálogo que se está desarrollando en Quito con otro grupo guerrillero que también ha hecho presencia en Colombia, un grupo importante y que era necesario y es necesario que esa mesa se mantenga pero que además devenga un acuerdo de paz que incluso pueda llegar a ser complementario a lo que existe y pueda llenar incluso vacíos de cara a lo que ha quedado en el acuerdo final. Este es nuestro escenario de oportunidad y de esperanza para el pueblo colombiano y para la sociedad civil que ha reclamado esta salida negociada con FIPTO armado. En el escenario de oportunidades, esto también ha sido complementado por una mesa de negociación que se dio parte en Quito entre el gobierno y el segundo guerrilla y el otro guerrilla, lo que es necesario. Nosotros vemos una necesidad para que estén y para llevar a otro acuerdo de paz, lo que puede también, posiblemente, llenar algunas de las ruedas de este primer acuerdo. Y por eso es importante aquí manifestar que valoramos muy positivamente la voluntad de las partes, es decir, del gobierno y las guerrillas, de haber escuchado el clamor de la población civil y estar en este momento en una fase de implementación de un acuerdo y en una mesa de diálogo que, reitero, esperamos que venga en un acuerdo sólido de paz también con la guerrilla y la ley. Pero este escenario de esperanza y de oportunidad se ha empañado con el electroescenario que complementa el contexto y es un escenario adverso en el que la defensa de los derechos humanos, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, ha sido estigmatizada. Los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia han sido víctimas de hostigamiento, amenazas, asesinatos, agresiones de todo tipo. Y no obstante estar en este escenario de esperanza y de oportunidad, el aumento de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos se ha hecho muy evidente en estos tiempos, en este último tiempo. En un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, es decir, un informe oficial, se ha registrado, que de enero de 2016, es decir, en el marco de los diálogos a marzo de 2017, es decir, luego de la firma del acuerdo, se han registrado 156 homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales. Y esto es una cifra oficial. Por su parte, el movimiento social tiene cifras de 175 homicidios. Es decir, no hay todavía una ponderación clara de cuántas son las víctimas, pero sí pasa del centenar en menos de 12, 15 meses. Esto es a marzo de 17, digo yo. El último asesinato fue de un líder de la mesa departamental de víctimas en Malambo Atlántico, y pues nos preocupa es que justamente las cifras sigan aumentando en pleno espacio, escenario de posacuerdo. Un reciente reporte por el Human Rights Ombudsman muestra que, después de que el acuerdo del acuerdo del acuerdo, hasta el marzo de 2017, hubieron 156 homicidios de los líderes sociales. Estas son datos que fueron reportados. Los movimientos sociales tienen un número de 175 homicidios, y los números de los víctimas no son completos, pero podemos ver que en un periodo de 15 meses hay más de 100 homicidios. Estas son números hasta el marzo de 2017, y hemos visto los murders desde el día, también. El último muro fue uno de los líderes de una plataforma de derechos humanos en una área regional en el Atlántico. En el documento de paz suscrito entre el gobierno y las FARC, y eso es lo que preocupa. Son líderes, lideresas que están en los territorios, en las zonas rurales, que hacen parte de las juntas de acción comunal. Entonces, eso nos parece que pone en riesgo y amenaza la posibilidad de que esa paz, que todavía no está, porque en Colombia no hay paz, hay unas condiciones necesarias para construir paz, se pongan en riesgo. Y ese es el escenario de adversidad, pero también ese es el reto nuestro de seguir insistiendo en la defensa de la vida, los derechos humanos y la construcción de paz en Colombia. ¿Quién sufre de estas agresiones? Nosotros hemos visto que principalmente son las personas en los territorios donde la implementación del acuerdo de paz debería estar en place. Estos son líderes, human rights defenders en las zonas rurales, personas que son parte de la organización social de la área. Entonces, lo que vemos aquí es que esto también es un riesgo de la paz en el mismo, porque no podemos hablar de que hay una paz en Colombia en el mismo. Tenemos condiciones para hacer esto suceder, pero todas estas agresiones son parte de la paz, que ponen la paz en el mismo en riesgo. Y esto es uno de los desafíos que vemos, y esto es por lo que insistimos en trabajar en la protección de los derechos humanos y para la construcción de paz en Colombia. En ese escenario de agresiones y homicidios resulta más preocupante aún dos cosas. Uno, que las zonas que han sido desocupadas o desalojadas por miembros de la guerrilla que se han concentrado en zonas veredales o puntos de concentración, están siendo ocupadas por grupos que la gente en el territorio identifica como grupos paramilitares. Y lo otro es que las investigaciones por estos casos de homicidio y de agresiones a defensores no avanzan. Y eso implica que no haya garantías de seguridad para las comunidades y para la construcción de paz en Colombia. Mientras no se tomen medidas realmente efectivas para desmontar estos grupos y para esclarecer estos hechos, pues difícilmente podremos avanzar con garantías en la construcción de paz en Colombia. En este escenario de agresiones, lo que se preocupa es que esto también ha estado en zonas donde los guerrillas han dejado, y ahora han sido ocupado por personas que los locales están identificando como paramilitarios. Y también podemos ver que no hay medidas para las investigaciones y medidas contra los grupos paramilitarios. Y no ha habido aclaración de estas agresiones, lo que pone toda la operación en riesgo. Muchas gracias, Olga, por esta introducción y fondo. Con este fondo avanzamos hacia la segunda parte de la conversación, justicia transicional en el caso colombiano, y vamos a dar un enfoque en los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Rezarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Así dice el primer párrafo del capítulo 5, acuerdo sobre las víctimas del conflicto del acuerdo final de paz. Así también los diferentes documentos que explican el acuerdo por parte del Lado Comisionado para la Paz hacen hincapié en la participación de las víctimas en todo el proceso y sus diferentes instancias. Sin embargo, sabemos desde experiencias de otros procesos de justicia transicional que las expectativas de las víctimas en general no se satisfacen. Entre otros, porque víctimas no es un grupo homogéneo, sino son individuos y colectivos. Y hay un derecho individual, así como derecho colectivo. Gracias. 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 Gracias, Olga, por este contexto. Vamos a hablar ahora, vamos a hablar de la segunda parte de este talk, y vamos a hablar de la justicia transición en el caso de la Colombia. Y vamos a tener un enfoque en el derecho de las víctimas, el derecho de la justicia reparación y no repetición. To compensate the victims will be in the center of the peace agreement between the national government and the FARC guerrilla. This is part of the first paragraph of the chapter 5, fifth chapter of the peace agreement, the final peace agreement for peace, and the part of the agreements about the victims of the conflict. This is also emphasized in the different documents that explain the agreements by the High Commission for Peace in Colombia, which also highlights the participation of the victims throughout the whole process and in different instances. However, we know from experience from other processes that the transitional justice of transitional justice, that the expectation of the victims in general is not satisfied. This is because victims are not a homogeneous group as such, but part of the victims are both individual victims, collective victims, so they have individual and collective rights as well. Además, como fondo también, si comparamos con procesos anteriores en otros países, el número de víctimas en Colombia es un número muy alto. La cifra oficial es de 7.9 millones de víctimas. Y como otro ejemplo, la cifra oficial de masacres es al menos 2.000 masacres. Entonces, Colombia se enfrenta a una tarea monumental realmente que además se da en medio de un conflicto armado no totalmente terminado, ya que tenemos todavía ARN y otros grupos armados operando en el territorio. Olga, con este fondo, por favor, puedes explicarnos un poco sobre las medidas que contempla el modelo de justicia transicional establecido en los acuerdos de paz, la llamada Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Y también, si comparamos esto a otros procesos en la historia con otros países, el número de víctimas en Colombia es muy alto. El número de víctimas es de 7.5 millones. Otro ejemplo de números es que las masacres son al menos 2.000 en Colombia. Así que esto es un gran trabajo que también está hecho en el medio de la guerra con el conflicto que todavía está sucediendo y donde todavía tenemos los otros guerrilleros, el ELN, y otros grupos armados en el territorio. Así que, Olga, por favor, explica a nosotros un poco sobre las medidas que podemos ver en el modelo de justicia transicional en los acuerdos que están en los acuerdos de paz, como el sistema integrado para la justicia, reparación y no repetición. En efecto, indudablemente, Colombia requiere de un modelo de justicia transicional en este contexto, en donde estamos tratando de pasar de una situación de guerra a una situación de paz. Y es ahí donde se imponen los modelos de justicia transicional, cuando pasamos de una dictadura a un régimen democrático. Este es el caso de Colombia, el primero, pasar de una situación de guerra a una situación de paz. Y en ese sentido, el punto 5 del acuerdo suscrito entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, que se denomina víctimas, establece que habrá un principio de centralidad y un objetivo fundamental en la justicia transicional que es satisfacer el derecho de las víctimas. Y junto a este, a este gran objetivo está también el de ofrecer verdad a la sociedad, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron en el conflicto armado. Esos son los objetivos principales del sistema, de la justicia transicional. Colombia definitivamente necesita un model para la justicia transicional, que podemos ver que es necesario en conflictos que van a ir de guerra a la paz o de la dictadura a la democracia. En el punto de la vista de este peace agreement, que se llama Victims, podemos ver un principio de centrality que es aimed a satisfacer las necesidades de los víctimas, a la justicia y a la justicia, a la justicia, a la justicia, a contribuir a una stable y una cierta 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 y una decisión que pueden dar una seguridad a la justicia de la seguridad a la gente que participaron en el conflicto, entonces atendiendo a esos objetivos, en el acuerdo se contempla la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este sistema está integrado a su vez de cuatro componentes. Un primer componente es la comisión de la verdad, se llama comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado, una jurisdicción especial de paz y un componente que se refiere a las medidas de reparación y garantías de no repetición. Esos son los cuatro componentes del sistema. Y si es un sistema, lo que se vuelve una necesidad es que estos mecanismos estén articulados entre sí. Voy a referirme. Así que esto crea un sistema de integración para la paz, justicia, reparación y no repetición, que se refiere por cuatro componentes, que son la commission, la commission, la search unit para personas que se han desaparecido, una jurisdicción especial para la paz y un componente de medidas para reparación y no repetición. Bueno, voy a referirme rápidamente a cada uno de los componentes por el tema del tiempo. Bueno, I'm going to talk just about one of the components because of the short time that we have. Respecto a la comisión de la verdad, está consagrada que debe ser un mecanismo temporal, de carácter extrajudicial y que tendrá como objetivo explicar, dar una explicación sobre las causas del conflicto, los actores que participaron en el conflicto, el porqué del conflicto, o sea, todo aquello es para poder determinar la responsabilidad colectiva frente al conflicto armado. Para eso está la comisión de la verdad. Bueno, esto atendiendo justamente al derecho de verdad de las víctimas, pero también de toda la sociedad, que debe entender el porqué, el porqué pasó, el cómo pasó, el a quién benefició el conflicto, el impacto que causó y atendiendo a que la verdad también contribuye a procesos de sanación y de dolor, fundamentales en estos procesos de justicia transicional y procura de hacer procesos también de reconciliación. Entonces, estas respuestas a los derechos de las víctimas, pero también a los derechos de la sociedad a la verdad, a la porqué, a saber, a explicar quién benefició del conflicto y qué impacto tuvo. Este es nuestro apoyo, la verdad en sí misma es parte de un proceso de sanación y un proceso de reconciliación. Por su parte, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto de conflicto armado se ha consagrado que esto tenga también un carácter extrajudicial, pero además un carácter humanitario. Cuando it comes to the unit of search for disappearance, disappear people, it has also an extrajudicial character but also an humanitarian character. Y permita que muchos familiares puedan encontrar aquellas personas de quienes no tienen noticias desde hace mucho tiempo y que desaparecieron en el marco de ese conflicto armado. La jurisdicción especial para la paz por su parte tiene la función de investigar y sancionar las responsabilidades ya individuales de quienes participaron y perpetraron violaciones de derechos humanos e infracciones al VIH en el marco de ese conflicto armado. Para ello, la jurisdicción especial de paz se compone a través de una sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, una sala de situación de definición jurídica, una unidad especial de investigación y un tribunal especial de paz. Son como las cinco instancias. Hay una secretaría ejecutiva, las seis instancias que tendrá la jurisdicción especial de paz. 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 Y una secretaría ejecutiva. Cada uno de estos componentes, la comisión, la unidad y la jurisdicción quedó previsto en el acuerdo que deben tener autonomía administrativa y funcional y financiera, lo cual es necesario para que pueda cumplir su cometido. Y el otro componente es el que se refiere a las medidas de reparación y garantías de no repetición. Y el otro componente es el que se refiere a las medidas de garantías de no repetición y reparación. En donde se establece un enfoque restaurativo que se centra principalmente en la reparación del daño en la víctima y en la relación de la víctima, el victimario y la sociedad. Y contempla medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación, medidas de compensación. Which has also measures for satisfaction, rehabilitation, compensation. Actos tempranos de responsabilidad. Actos tempranos de responsabilidad. Actos de reconocimiento. Actos de reconocimiento y responsabilidad por parte de los actores. Han habido algunos por parte de las FARC. Por ejemplo, el que se hizo respecto a las víctimas de Bojayá o los diputados de Cali. Recognición por los tratos de responsabilidad por parte de los actores. Es algo que la FARC ha estado haciendo cuando se trata de murders of some of the parlaments, parlamentarians in the cases in Cali and massacre en Bojayá. Y también contempla, por supuesto, medidas de restitución de derechos, entre ellos de restitución de tierras. Y por eso contempla una reforma la ley 1448 que es la ley de víctimas. Estudia en el 2011 y que una contempla la reparación integral y dentro de un aspecto fundamental el tema del retorno y la restitución de las guerras que fueron los gritos de despojo. It has also some of the measures of restitution of land which is therefore necessary a change of the law of 4248 a law that was that came 2011 which is then going to be changed and where we can see the right to restitution of law and the right to return by the people that were forcibly moved from the territory. Well, hasta ahí suena bien, ¿verdad? Ese sistema integral de verdad justicia de reparación. Ahora les voy a comentar lo que resulta problemático, preocupante y lo que se vuelve un reto en ese sistema. When it comes to the system, the integrated system, it sounds very well, very well built up, but I want to talk now about the problems and the challenges of this. Lo primero es, si bien el acuerdo y el punto establece como principio la centralidad de las víctimas, no está clara realmente cómo va a ser la participación real y efectiva de las víctimas en cada uno de estos componentes. When it comes to the agreement and the principle of centrality and the participation of the victims, it is not clear how this participation is going to take place in the different components. Y en lo que va a la implementación normativa, de implementación legislativa, la expedición de normas, las víctimas no han tenido participación y eso es una gran preocupación. When it comes to the implementation of the norms themselves, the victims have not been part of it, they have not been participating at all and this is very worrisome. Sobre todo cuando una apuesta como esta en materia de reconciliación y reparación requiere efectivamente que las víctimas no solamente participen en la formulación misma del sistema sino que también puedan participar y decidir frente cómo deben ser las medidas de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a sus daños porque ellas fueron las que sufrieron el daño y esta participación no se ha dado todavía y no se ha contemplado en lo que va en lo que se ha consagrado en lo que se ha expedido normativamente hasta la fecha. Especialmente cuando se trata de medidas sobre la reconciliación es necesario no solo para las víctimas ser parte de la formulación de estas normas sino que ser parte de las medidas porque ellos han sido las que han sufriendo las dañadas. respecto a la jurisdicción especial de paz solamente se ha establecido que las organizaciones de víctimas podrán presentar informes informes que servirán para contrastar y valorar la información que lleve la fiscalía. Entonces cuando se trata de la jurisdicción de paz los víctimas han sido sabidos que pueden hacer sus propios que pueden ser parte de toda investigación pero estos informes van a requerir por supuesto de unas especificaciones técnicas pero además va a requerir que estos informes sean contundentes en términos de lo probatorio y pues las víctimas no son investigadoras y los representantes de las víctimas tampoco somos investigadores luego esto uno dice esto es la labor que debe hacer la fiscalía la que tendría que hacer la fiscalía y esa es una preocupación que tenemos cómo llevar unos buenos informes pero más allá de eso cómo lograr que las víctimas participen más allá de poder entregar unos informes que puedan ser valorados y contrastados. Entonces estos informes requieren técnicas y evidencia para ellos para tener judicial valorado y estos víctimas no tienen el conocimiento para tomar parte de la parte de los reportes y nosotros como representantes de los víctimas no tienen el conocimiento para contribuir a estos reportes esto es algo que el atorario o el atorario debe tomar parte y debe tomar cuidado pero también la participación de la víctima debe ser más que contribuir a estos reportes bueno entonces esta es una gran preocupación también de cara a la comisión de la verdad todavía no está claro cómo es que van a participar las víctimas y otro elemento problemático además de la participación de las víctimas es cómo se van a articular los diferentes componentes del sistema para que realmente sea un sistema integral y esto lo decimos porque está establecido que como tanto la comisión de la verdad como la unidad de búsqueda tienen caracteres trajudicial se señala expresamente que la información que se recaude allá es decir los testimonios que puedan llegar tanto a la comisión de la verdad como a la unidad de búsqueda o cualquier otro elemento que pueda servir de prueba no podrá ser utilizado luego en la jurisdicción especial de paz ni tampoco en la jurisdicción ordinaria y además se establece que los funcionarios o las personas que vayan que recaben información vital que pueda servir para esclarecer un crimen o muchos crímenes y que reciban esa información en virtud de su trabajo que realicen tanto en la comisión de la verdad o en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas desaparecidas no está en la obligación constitucional que tenemos todos los ciudadanos en Colombia de denunciar quedan eximidos de denuncia y no podrán ser requeridos ni por la jurisdicción especial de paz ni por la jurisdicción ordinaria para que vayan a declarar eso es muy complicado fue también establecido que la persona que vino con información que ayudó a clarificar algunos de los crimes y que vinieron a la Comisión de Truth o la Unión de la Search Unida para desaparecer personas se abiertan de la obligación que es algo que tenemos en Colombia que todos tienen obligación de denuncia de los crimes y esta persona no requiere dar testimonios al judicial sistema o la jurisdicción para paz entonces esto es parte de las preocupaciones porque uno podría pensar que lo que se recabe en la Comisión de la Verdad pueda servir como prueba de contexto en la jurisdicción especial de paz debería ser así esto es algunos de los preocupaciones porque creemos que estas cosas que pueden aparecer en diferentes unidades de la Comisión pueden ser ayudados para la jurisdicción para la judicial pero no es así ahora otra de las preocupaciones también es el alcance que tiene la expresión de crímenes cometidos en el marco del conflicto armado el alcance de la expresión de esas conductas o delitos que se cometieron con ocasión o en el marco del conflicto armado porque entendemos que efectivamente en el marco de la confrontación armada se han cometido graves violaciones de derechos humanos pero en Colombia se han cometido otras muchas graves violaciones de derechos humanos que se dan en el contexto del conflicto pero que no están relacionadas con el conflicto armado y esa es una preocupación que estamos manifestando tanto las víctimas como sus representantes porque en ese tipo de violaciones hay una responsabilidad en cabeza de agentes del Estado de agentes principalmente de la fuerza pública por ejemplo los falsos positivos las ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de falsos positivos Another concern that we have is the reach of the term of crimes committed within the framework of armed conflict we have seen huge violations when it comes to the armed conflict itself but we have also huge violations not directly related to the armed conflict the armed confrontations themselves and this is a huge concern because these can state responsibility of the state agents that committed huge violations such as the false positive esto lo decimos porque efectivamente en lo que se ha expedido normativamente esa expresión que estaba en el acuerdo ha venido ampliándose en las normas es decir ya no dice delitos o crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado sino que dice todas aquellas conductas que se cometieron con ocasión por causa en relación directa en relación indirecta con el conflicto armado casi que todo se va a meter en esa misma bolsa cuando comes a term ahora sobre los crimes cometidos dentro de la framework de armado conflicto esto ha sido amplificado ahora esta normativa ahora también concerns causas o casos que son relacionado con con conflicto con 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 conflicto o en indirecta relación con conflicto armado ahora estamos tomando todo tipo de crimes y poniendo en la misma bag y esto se vuelve más preocupante aún cuando las disposiciones normativas que se han expedido han incluido una serie de normas que le dan un trato especial y diferenciado y diríamos nosotros los defensores de derechos humanos privilegiados a los agentes del estado comprometidos en graves violaciones de derechos humanos y esto es un concern porque las normas incluidas en esta toda jurisdicción da un tratamiento a los perpetuadores que también se establece como un tratamiento diferencial a privilegiado a los agentes que cometieron estas violaciones y privilegiados decimos porque otorga una serie de beneficios quien busca equiparar el tratamiento de la guerrilla a los agentes del estado desdibuja la condición de garante de derechos que tienen los agentes del estado y su responsabilidad por ello es mucho mayor que la que puede tener incluso un actor armado frente a las violaciones de derechos humanos se establece que para que un caso sea sometido a la GED o mejor para que llegue a la GED un caso debe haber un sometimiento a esta jurisdicción y un compromiso con la verdad sin embargo actualmente ya se han concedido algunos de estos beneficios para miembros de la fuerza pública como las libertades anticipadas y condicionadas que se dan en el marco de la ley de amnistía e indulto y has already been so that some of the perpetrators have been benefited with the early releases which is part of the amnesty and impunity part of the jurisdiction y que solamente basta con que estos agentes del estado que están procesados o condenados por graves violaciones de derechos humanos manifiesten al secretario de la JED su voluntad de sometimiento y posteriormente suscriban un acta de compromiso de que comparecerán ante la JED a decir la verdad el único requerimiento de que estos agentes que ya se condenados en otro judicial framework agentes que cometieron huge violaciones human rights la única que tenían que hacer es establecer su will y signar una petición que dice que se van a hablar sobre la whole truth en esta instancia de especial jurisdicción for the law y se han venido otorgando estas libertades sin hacer valoraciones si realmente el hecho por el cual están procesados o condenados está o no relacionado o sea está o se perpetró en el marco del conflicto armado o con ocasión del conflicto armado ni siquiera se está haciendo esa ponderación sencillamente se están otorgando las libertades viendo como esos requisitos más objetivos por cuestiones de tiempo me dicen que tengo que cerrar aquí para dar lugar a algunas preguntas de modo que sea más conversatorio reitero esto es solamente unas pocas preocupaciones pero hay muchísimas más y esas preocupaciones lo que hacen es constituirse en retos para las víctimas para las representaciones de las víctimas como nosotros los abogados pero también para la sociedad que realmente quiere que este proceso contribuya a la verdad contribuya a la reparación a la restitución de derechos y que contribuya a la justicia no necesariamente en sanciones retributivas de muchos años de cárcel pero si consideramos que la verdad es una garantía de no repetición pero si no se va a lograr la verdad allí va a ser muy difícil efectivamente que en Colombia construyamos esa paz estable y duradera que todos los colombianos y colombianas soñamos tanto allá como en otras latitudes de este mundo muchas gracias entonces vamos a pasar las preguntas bueno porque de tiempo porque de tiempo no voy a a la parte de la conversación solo razón de las preocupaciones y también son desafíos para las víctimas representantes de las víctimas pero la mayoría para la sociedad que quiere restitución para los crimes que quiere justicia y que vemos que la verdad es el garant para la repetición y esto está poniendo un riesgo en la construcción para una estabilidad y duradera que queremos ver muchas gracias entonces ahora abrimos el espacio para preguntas por favor presentarse con nombre y la entidad que representar so we are open up for questions so please give your name and entity that you are representing muchas gracias por esta presentación tan compleja mi nombre es Annika Anderson que es miembro de la plataforma de Colombia so my name is Annika Anderson I'm representing Diaconia which is part of the platform Colombia Colombia group de Colombia group de Colombia quisiera preguntar rápidamente si que recomendación hay hacia la comunidad internacional porque que se puede hacer que más desde sociedad civil pero también desde los gobiernos sabemos que el consejo de seguridad visitó Colombia sabemos que Suecia tiene una responsabilidad particular para las personas desaparecidas y la otra que es cortita es el plazo cuánto tiempo hay para hacer todo este trabajo de la comisión de la verdad gracias So my question is what recommendations do you have for international community to contribute to this We have seen that the U.S. Council has been visiting Colombia Sweden is contributing to the unit for search of disappearance people and I would also like to know a little bit more about the time framework for the special jurisdiction for peace recomendaciones hacia la comunidad internacional nosotros decimos que hay que rodear este escenario de posacuerdo hay que hacer seguimiento hay que hacer verificación de cómo se está llevando a cabo la implementación hay que seguir exigiendo la participación de la voz de las víctimas en todos los espacios en este caso del sistema integral de justicia transicional hay que apoyar muchísimo a la sociedad civil que ha jugado un papel importante en la defensa de los derechos humanos son las organizaciones de la sociedad civil las que llegan a los territorios más alejados a poder para empoderar a la gente y que éstas puedan asumir las herramientas jurídicas los mecanismos que existen en defensa de sus derechos y yo creo que el apoyo a la sociedad civil sigue siendo muy importante y sobre todo en este contexto en donde justamente por parte de la cooperación de los estados se ha estado yendo más hacia la cooperación bilateral estado-estado y no tanto hacia la sociedad civil entonces si creemos que es importante que mantenga ese apoyo de la sociedad civil y sobre todo esa presión para que ni la mesa de diálogo se diluya para que sigan sentados allí y para que efectivamente el acuerdo no vaya a ser objeto de un retroceso sobre todo cuando haya un nuevo gobierno porque en el 2018 vamos a tener elecciones presidenciales y parlamentarias y ya han habido voces de sectores políticos y élites que no están de acuerdo ni con el acuerdo de paz ni incluso con las medidas que se han venido contemplando de reparación a las víctimas como la restitución de tierras el centro democrático que es uno de los partidos políticos liderado por el expresidente Uribe ya en su congreso manifestó que de llegar al poder harán trizas el acuerdo de paz y eso es una cosa muy preocupante por eso hay que rodear hay que presionar que esos acuerdos avancen en la implementación que la mesa de diálogo de Quito se mantenga pero sobre todo que avance en poder completar una agenda y suscriban un acuerdo y uno de los elementos fundamentales es alzar las voces por un cese bilateral de hostilidades para que esta mesa pueda avanzar de mejor manera sobre todo en el Chocos está presentando una situación humanitaria muy 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 grave entonces creo que esa labor de incidencia que ustedes hacen es importante la voz de otros países se siente fuerte el respaldo el acompañamiento a las comunidades allá también es importante cuando hay misiones de verificación internacional la gente siente en los territorios que no están solos y se llenan mucho más de esperanza porque el contexto sí es bastante adverso ¿Cuánto van a...? We usually say that one should be around the whole implementation of this agreement to do follow-up work to do verification of the implementation and to make sure and to demand that the victims have voice in everything that is being done we say that we need to support the civil society which play a crucial role in the defense of the human rights in the far-out territories in the countries where people do not reach usually we see a lot of the aid and cooperation being done in a bilateral way between countries between the states and the states of Colombia but we see that civil society need to have a bigger support we also want the international community to do incident work to pressure so that the dialogue table in Quito stay and that we do not go back in the whole process when it comes to the framework of the elections in Colombia we see already because we are going to have elections next year we see the voices of the elite that do not agree with the whole peace process and they have been taking measures already that have been saved in the Congress the party of Centro Democrático have been saying in the Congress that when they come to power next year they are going to tear up the whole peace agreement we also see that we need to make follow-ups on the implementation but also on the humanitarian situations in different parts of the country so and do incident work amongst others do some campanile work because this gives hope to the people in the territories for that are so important initiatives like the campaign Paz y Vida that they are promoviendo from here this type of campaigns have to move have to move in Colombia we are with the campaign that the paz no we cost the life we have to move for the principle of solidarity the solidarity of the people that an aggression against a defensor of human in Colombia is an aggression against a defensor of human in the world to make that voice a voice of rechazo and exigir justamente the cumpliment of the agreements that the government have the political of advance in the agreement of the agreement and that any government that suceda this in 2018 in the election of 2018 respete what has been a an advance in point of solution to the conflict arm arm and that that was part of the ex the movement social in Colombia this is why some of the initiatives that we have talked about such as peace and life are important we have also a campaign in Colombia that was called peace so that peace doesn't cost us life we want to see solidarity that one aggression towards human rights defender in Colombia is aggression towards everybody towards all human rights defenders and we also need to see more demands on the Colombian government to follow through what they have inside and finally the time framework of the judicial the special jurisdiction for peace it has a time framework of three years and six months of preparation I think maybe we can take one more very short question if there is any buenos días primero que todo quiero felicitarla por esa la horta bonita que hace y bueno mi nombre es Mario soy colombiano nací en la ciudad de Buenaventura y tengo una pregunta para ustedes como defensora de los derechos humanos y como como abogada en nuestro país de lo que estamos hablando es de crímenes de lesa humanidad que se han presentado durante el periodo del expresidente Uribe mi pregunta es por qué nunca nadie fue juzgado ante un tribunal internacional en este caso quien fue mandatario durante esos ocho años que se presentaron esos crímenes de lesa humanidad por qué mi nombre es Maricruz y soy colombiano y mi pregunta es a human rights defender y human rights lawyer y mi pregunta es cuando estamos hablando de crimes against humanity especially the period in which the former president Uribe was president why was none of the perpetrators put to international court during this time especially the commander she himself the president former president yo no sé si tengo la respuesta realmente es una pregunta muy difícil y es justamente los retos de la justicia no solamente la justicia nacional sino esa justicia universal esa justicia internacional sabemos que la CPI tiene abierto el caso pero lleva mucho tiempo el caso abierto pero en etapa preliminar desde el ejercicio como abogados y abogadas defensores de derechos humanos nosotros si acudimos a esas instancias internacionales y de hecho decimos que si en la jurisdicción especial de paz no se cumple con esos mínimos estándares internacionales que se han luchado además que se han luchado para que se incorporen a nuestra normatividad nacional pues seguiremos insistiendo en esos escenarios internacionales para que estos casos que constituyen por supuesto crímenes de lesa humanidad no creen en la impunidad porque esa es la única manera de establecer garantías de no repetición superar la impunidad en Colombia de no repetición de no repetición de no repetición de la impunidad jurisdicción nacional justice pero también universal justice internacional justice cuando se ocurre de no repetición de no repetición de la impunidad nico nacional crime core pero solo en la preliminares de la fase y todavía tenemos que seguir y luchar a un nivel internacional. Nos vamos a insistir en este nivel, si nada está hecho a un nivel nacional, porque vemos que en la lucha contra impunidad y contra un formato de repetición, tenemos que llegar a las instancias más altas. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar ahí porque Olga tiene otro compromiso. Solo para terminar, decir que en la mesa atrás encontrarán una nueva publicación del Fondo Sueco para los Derechos Humanos, The Truth From Below. Es una publicación sobre la búsqueda alternativa de verdad, con ejemplos de Colombia, Suecia y Burma. Después, decir, mil gracias a ti, Olga, y a la traducción también a ti, Alexandra. Mil gracias, Olga, por compartir con nosotros el trabajo impresionante que hacen y tu conocimiento y análisis de la situación. también gracias al público por asistir hoy siendo un público ejemplar. Nos veremos después del verano en diferentes canales y que tengan buenas vacaciones. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.